Pues gente, hoy por fin os traigo el juego que tanto me habéis pedido que os traiga y efectivamente estoy hablando del XDFian o XDFian como queráis llamarlo que es justamente el juego que tenéis ahora mismo de fondo que seguramente hayáis oído hablar de él estos días y si no, no os preocupéis que mientras veis un poco de gameplay os cuento de qué va Lo primero de todo, aclarar que no es un Battle Royale es un arena shooter multijugador, 6 contra 6 en mapas pequeños tiene 14 mapas ahora mismo y tiene diferentes personajes con sus habilidades pasivas y ultis Está desarrollado por Ubisoft y ahora mismo se encuentra en beta cerrada hasta el 23 de abril así que tenemos pocos días más para disfrutarlo y en esta beta cerrada está disponible en PC y en consolas de Next Gen o sea Play 5 y Xbox Series XS pero no os preocupéis los que seáis de la Old Gen porque el juego final también saldrá para PlayStation 4 y Xbox One y además XDFian será totalmente gratis pero aún no hay fecha oficial de salida así que si queréis probarlo os dejaré un enlace en la descripción para que os registréis y que así os den un código de la beta cerrada y XDFian está causando bastante revuelo estos días ya que parece ser el juego multijugador que la comunidad lleva pidiendo muchísimos años un movimiento súper fluido y súper rápido no tiene skill based matchmaking y la verdad que es súper divertido de jugar yo por ejemplo voy a ser totalmente sincero tenía un streaming patrocinado de XDFian donde tenía que jugarlo dos horitas y al final acabé jugándolo unas seis horas y media sin parar para que os hagáis una idea y este vídeo también está patrocinado pero estoy subiendo vídeos de XDFian en mi otro canal y lo voy a seguir haciendo porque quiero compartir muchas cosas con vosotros de este juego así que ahora que ya sabéis que es XDFian y sabéis cómo funciona el juego os voy a dejar un par de partidas estoy en el modo de dominación que conocéis de sobra cómo funciona y estoy jugando con la clase del médico que es la que está más rota con diferencia ahora mismo y que la van a nerfear 100% y además estoy jugando con el AK que está siendo mi arma favorita de lejos en esta beta cerrada que además en XDFian puede subir las armas de nivel y desbloquear accesorios y configurarte las armas a tu gusto y solo os digo que en estas partiditas hay muy buenos flicks como a vosotros os gusta así que nada gente os dejo con las partiditas espero que os gusten y let's go voy a poner al mínimo a ver si se nota algo pero ponte la sensibilidad de zoom alto eh si la de zoom alto la estoy bajando al por 10 0.10 es que a lo mejor la por 4 no lo entiendo como zoom alto también puede ser eh mmmm ya puede ser eh porque esto está igual 100% no lo está detectando como zoom alto pero es que si me toco la otra también se va a bajar la de la mirilla deja de todo si a ver la voy a bajar y después la zoom un bajo al 70 si el hay de zoom bajo tío joder bueno mientras juegas naivin me da por bien ahí merecí morir por lo lamentable de llegar a disparar tío si a veces no haces ya tienes que estar como muy cerca de la pared para hacerlo si a veces vaya intento escalar y no escalar 50 yo creo que está bien imposible uy que tos un amor inclinarse no me importaría que lo pusiese la verdad de inclinarse no me importaría a lo mejor para el mando se complica un poco eh tantas botones ya no me importaría que lo que hay por dios un bajo un bajo un bajo tres o cuatro ahí ua la que estaba dando tú tira mi ult de aquí la ult que tira un gas por donde te estas moviendo tu no? digamos si un gas justo en tus pies este la va a parar el otro grupo lo estoy muy poco eh buena y el juego ya esta hecho lo que pasa es que han sacado la meta cerrada y tal pero el juego esta super hecho ya vale vale vamonos uno va por izquierda con la invisibilidad creo joder joder que es el mas malo de este en esta vida el tío ha decidido pushearme con toda su polla mira tu este tío con el escudo mirando al suelo fue una buena idea vale 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 Ven que te curo No, pensaba que la había matado ya Había dejado de disparar Había pasado eso mucho Había dejado de disparar Dos puestos en el punto Dos puestos en el punto Gente lejos Hay bastante peña entrando al punto otra vez Van a subir aquí arriba Hola, buenas tardes Mucha gente en B tiene que haber Mucho que hacer Es super raro porque la asciencia hacia arriba Es más rápida que hacia los lados No debería No la tengo igual Está en lo mismo Muérete, hola Vale, voy por la derecha Vale, voy a poner la M16 Que la quieren ver O el sniping Hostia, creo que me toqué lo de la Sense del Sniper Uf, la que saca ya uno He pecado, ahí me he crecido mucho Me toqué la Sense del Sniper Y la de Hell Y la del zoom bajo como estaba Me juego todo el rato Por eso que? A lo mejor por eso lo de la Sense A lo mejor lo notas raro A lo mejor Puede ser Tiene el punto Vale, bueno Voy por la derecha Me tiro la derecha Creo que me tiro por ahí Dale Buena Tío Tiro mi ulti aquí en el punto Viene uno por detrás Chameis, dispara, dispara No lo veo Hay un chico con escudo Déjame mo Déjame Vaya liada cada tres de pavo Tienes que probar el cañón pesado en el AK Le da un 5% o un 10% de daño o algo así Pero se nota mazo, tú Vale, por aquí están, nos están pillando los objetivos, eh Sí, estamos... Nos están pillando por todos lados Medio, medio, tres, medio, tres, medio, tres, bro Estoy contigo Con la cura full Uno muerto Meto piña Otro por la derecha Voy a mirar derecha yo No, una bala lejos, una de la... Uno muerto derecha Vale, uno de la derecha muerto y queda otra mitad de vida, eh Estamos moolto bene, moolto bene, moolto bene Está guapo el sniping, pero... Muy lento Uy, qué piñata Vaya galletos Vaya galletos ya el cañón este, tú 28, 8 Nada mal No, nada mal